Igual por ahí también tuvieron algunas posibilidades de gol, pero yo creo que la parte de atrás estuvimos concentrados los 90 minutos, ahora ya no tengo esperada, recuperar estos dos días, bueno, para ya pensar en lo que se viene. ¿Qué analizan el próximo rival, Máximo? Complicado, no, complicado. Como todos los rivales, no sabemos que jugamos ante un rival muy difícil, pero esperemos que las cosas se noven, que las cosas se noven y poder sumarle tres, que ese es el objetivo. Bueno, sabemos que va a ser complicado, ¿no? ¿Se van a recuperar también algunos compañeros que están lesionados que seguramente pueden ser muy buen aporte para el equipo? Sí, sí, por ahí yo creo que los compañeros, bueno, que están lesionados, bueno, esperemos que se recuperen pronto, bueno, para así que el profe pueda estar con el equipo 100%, bueno, para que pueda hacer uso de cualquiera de los compañeros. Son seis finales que le quedan máximo al equipo, ¿no? Seis finales, ¿cuál es el objetivo a corto plazo que tiene el plantel? Sí, sí, por ahí yo creo que todos esos partidos, bueno, tenemos que salir con la mentalidad de hacer las cosas bien, estar concentrados, tratar de no cometer errores, porque sabemos que necesitamos los puntos, ¿no? Necesitamos los puntos, bueno, esperemos que las cosas se ven. ¿Ven las posibilidades intactas todavía en la tabla de posiciones para llegar a Copa Libertadores? Sí, sí, igual hay que pelear hasta los últimos, hay que pelear hasta los últimos, nada está dicho, por ahí eso es lo bueno también del equipo, que muchas veces siempre lo han dado por eliminado, bueno, y hemos rematado muchas veces primero, ¿no? Yo creo que por ahí uno siempre tiene que tener esa mentalidad de luchar hasta los últimos, ¿no? Máximo, en cuanto a su renovación, ¿cómo se va arreglando el tema? Su representante nos decía que a usted le gustaría tener un contrato de cinco años con Barcelona. Sí, por ahí eso ya lo está manejando ya el representante, ¿no? Lo está manejando el representante. Lo que dije era que me iba a dedicar a jugar, bueno, ellos ya están manejando, bueno, la idea es continuar acá en el club, pero bueno, yo creo que nosotros también ya hemos hecho durante mucho tiempo, muchos años, bueno, hemos hecho esfuerzos que dos, tres años seguidos hasta no han bajado el sueldo, pero yo creo que es momento también de que la dirigencia también se reconozca eso también, ¿no? Yo creo que se va a llegar a un acuerdo, bueno, esperemos que las cosas se ven y poder continuar acá y si no, buscar otro destino. Dijo también que hay ofertas de otros equipos en el exterior. Sí, 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 igual eso él lo está viendo, como lo dije, yo estoy dedicando a jugar, pero bueno, igual también agradecer siempre a la confianza que tuvo la dirigencia al renovarnos dos años y yo creo que eso también hay que ser agradecido, ¿no? Hay que ser agradecido y bueno, como le dije, nos esperemos que las cosas se den y poder llegar a un buen acuerdo, ¿no? ¿Algún diálogo preliminar con la dirigencia sobre ese tema? Se ha conversado, se ha tocado, o sea, de pronto, de manera informal, se ha tocado el tema de la renovación. No, igual ya se está manejando, ¿no? Eso ya se está hablando, eso ya lo está manejando Diego, que es el representante, como lo dije, ¿no? Por ahí viendo y analizando todas las posibilidades y el esfuerzo que nosotros hemos hecho durante muchos años, ¿no? Con el tema de que nos han bajado el sueldo, el tema de contratos y todo eso, ¿no? Yo creo que es hora también de que la dirigencia también reconozca también el trabajo también de uno, ¿no? Máximo, al final del primer tiempo, ¿qué se conversó? ¿Qué dijo el profesor Guillermo Almada? Porque Barcelona no se encontraba con el fútbol. Bueno, por ahí, esas ya son cosas que quedan. En Camerino... No, no, igual, yo creo que sabemos que tenemos un cuerpo técnico, bueno, muy inteligente, que sabe leer bien los partidos por ahí, movieron piezas, y bueno, yo creo que ahí, por ahí en el segundo tiempo nos sentimos mucho más cómodos. Máximo, estadísticamente en esta temporada Barcelona ha sido uno de los mejores equipos en condición de visitante. ¿De pronto cambiará mucho el clásico que se jugará el próximo miércoles ayer en el campo? Bueno, sí, esperemos, esperemos que las cosas se den y poder sacar un buen resultado allá, ¿no? ¿Se lo iba llevando con todo a Guagua en una acción ahí que quiso sacar rápido usted? Sí, por ahí, son jugadas que nosotros tenemos, pero bueno, ya nos dimos cuenta de que no querían dejar sacar, por eso que igual dije que aquí tenía que tratar de hacer lo mío, ¿no? Tratar de hacer lo mío, bueno, y eso era, pero al final del partido igual le pedí disculpas a Jorge Guagua. ¿Revisó ya en lo personal la acción, esa polémica donde aparentemente lo agarran a Alves en el área? No, hasta ahora no, no, no he visto, no he visto, pero como le digo, no, ya los árbitros no han complicado ya muchos partidos, pero bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros estemos concentrados, hagamos lo nuestro, y seguir trabajando con mucha gana. Gracias, gracias. Gracias. ¿Cómo se toma?